Escuchamos tu historia, contanos, en citas de radio, todos tienen la palabra, por eso están aquí, acomódense, porque es el momento de Historias Mimas, en citas de radio. Muy bien, ya estamos aquí con nuestro invitado para la Historia Mínima de la Semana, muy bienvenido Cristian Galeano, ¿qué tal, cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un honor para nosotros tenerte acá. Déjame contarle a la audiencia quién sos Cristian, porque quizás muchos te vean, pero nadie relacione la cara con tu profesión. Cristian es profesor de flota traversa, tiene 27 años y es director de la banda municipal de Pehuajó desde el año 2013. Sí, es así como vos decís, bueno, y después de muchos años de estar en la música, comencé con la dirección de la banda municipal. Yo me formé muchísimo en la banda municipal porque estoy desde el año 2004 y después de 8 años, de 10 años, perdón, de ser músico de la banda, bueno, tomé la dirección. Cristian, y volvamos un poquito para atrás, sos joven, volvamos un poquito, no mucho, pero contanos, ¿vos naciste acá en Pehuajó? Sí, nací en Pehuajó y empecé, bueno, a estudiar música cuando tenía 14 años. Nada, siempre lo tuve dentro mío y un día descubrí que se podía estudiar en el conservatorio, así que desde el primer momento salí corriendo y me inscribí. ¿Y qué empezaste a estudiar a los 14? Y empecé a estudiar piano, en ese momento no había carrera de instrumentos de viento, así que estudié 5 años de piano y cuando se abrió la cátedra de flauta traversa, comencé con mis estudios ahí en el conservatorio. ¿Y de chiquito te gustaba la música? Sí, siempre me gustó y de hecho siempre existen las anécdotas de las ollas y los golpes en casa que recuerdan a mi madre y bueno, nada, lo tenía siempre adentro. Lo primero que hice con la música fue el coro de niños, que fue en la escuela normal, cuando tenía 11 años y un día hicieron una convocatoria a prueba de voces y ahí quedé en el coro de niños y bueno, ahí empezó todo. ¿Empezaste cantando? Sí, empecé cantando en el coro. Y bueno, después de unos cuantos años empecé a dirigirlo en el año 2011 y bueno, después tuve una ida a La Plata, estuve un año y medio viviendo allá y cuando regreso, que regreso por la dirección de la banda municipal, creamos también lo que es hoy día el coro de niños de la municipalidad, que era una deuda pendiente. De hecho, desde el día que terminó el coro de niños de la escuela normal en su momento, no hubo más coro de niños salvo en la escuela San José. Pero un coro de niños para todo el pueblo no hubo más. Así que bueno, era una deuda pendiente y lo creamos en el año 2013 también. Ya estamos transcurriendo nuestro tercer año de vida. ¿Y cuántos niños participan del coro? Y hoy día hay alrededor de 50 chicos. Un montón. Sí, siempre hubo muy buena convocatoria y a medida que pasa el año por ahí los chicos se encuentran con que por ahí no era lo que esperaba o por el contrario, encuentran el coro y entonces va rotando la cantidad de alumnos. Pero después de tres años y con un importante apoyo y aporte desde la difusión y desde ir a las escuelas e invitar a los chicos, se ha logrado tener un buen número de chicos, pero que rota constantemente. Claro. Y sí, los chicos por ahí son... Qué paciencia. ¿Y a partir de qué edad pueden participar del coro? El coro de niños estuvo planteado en sus comienzos desde los 6 años hasta los 11, pero también a medida que pasó el tiempo fue mutando. Algunos chicos crecieron y ya tienen más de 11. Otros chicos con muchas ganas de cantar tienen menos de 6. Así que hay un margen entre los 5 y los 12 años que en este momento los hemos dividido en grupos también, teniendo en cuenta que hay chicos que ya hace 3 años que están cantando y otros que recién se inician. Así que estamos trabajando también en un trabajo dividido que ayude a fortalecer el resultado. ¿Y en qué momento fue que te diste cuenta que lo que te gustaba a vos era dirigir? Y desde que comencé con la música fui dirigido siempre por alguien. Siempre estuve o en un coro o en la banda o en orquestas tocando. Entonces yo veía al que estaba enfrente y quería ser yo. Claro. Querías tener la batuta literalmente. Sí, 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 tal cual. Cristian, ¿y tenés algún referente, algún músico que sigas, que te guste, que vos te inspire algo? En realidad yo soy una persona que me inspiro de todo el mundo. De cada uno que veo trato de tomar lo que a mí me gusta y lo que a mí me sirve. Siempre hay algo que rescatar de cada persona y bueno, como tener un referente no lo tengo en particular. Si no es así. Es como he sido dirigido por tantos directores de muy buena batuta que la verdad que he tomado de cada uno lo que más me ha llamado la atención o lo que más me ha interesado. Y cuando uno, o sea, porque uno ve de afuera sin saber nada de música o saliendo muy poco, realmente todas las personas que están formando parte de la banda es como que acatan absolutamente los movimientos del director, ¿verdad? Sí, 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 en ocasiones debería ser así, en ocasiones no lo es, pero bueno, es una cuestión del trabajo cotidiano, es decir, se trabaja sobre el repertorio durante los ensayos y en el concierto el resultado es un poco lo que se ha trabajado y otro poco lo que sucede en vivo en ese momento, pero sí, sin duda que tiene mucho de atención en el momento porque la música transcurre durante ese momento. Claro, sí, yo le preguntaba fuera del aire si los músicos a la vez que están leyendo la partitura lo están mirando a él y me dice que sí, que uno mira la partitura pero ve más allá y como que se van adelantando a la partitura y a los movimientos del director. Sí, es real, uno cuando está leyendo, cuando está viendo a la tril siempre tiene la vista dividida y ve por sobre la parte, ve el que está enfrente y la gestica se ve tal cual y se ve muy bien y bueno, también el músico siempre se va adelantando a lo que está sucediendo, siempre va leyendo antes o siempre va pensando lo que va a sonar antes de que suceda. Pero más o menos la partitura ya, vos director ya te la conoces, prácticamente de memoria. Sí, sí, antes de empezar a trabajar uno ya la estudia y la conoce antes de empezar a enseñarla. Claro. El trabajo del director es eso, conocer la música antes para poder transmitirla. ¿Y el director tiene como el director de coro que puede hacer distintas versiones o tiene que ser fiel a la partitura? En realidad nosotros en la banda municipal tenemos arreglos propios, siempre los tuvimos por una cuestión del orgánico, nosotros tenemos cierta cantidad de instrumentos para los cuales hacemos los arreglos específicos, no tenemos un orgánico como el de una orquesta estable que siempre es el mismo. Nosotros vamos mutando, por ahí tenemos más instrumentos, vamos comprando instrumentos nuevos, quizá instrumentos que no teníamos o por ahí hay algún instrumento que de repente ya no hay chicos que lo toquen. Entonces siempre tenemos arreglos propios y vamos trabajando sobre lo que hacemos nosotros. En el coro es distinto porque en el coro hay cuatro voces y por más que tengas más o menos cantidad de personas, siempre se trabaja en esas cuatro voces. ¿Y los músicos de la banda salen del conservatorio? No, no, no. La banda es municipal y funciona en distintas etapas. Entonces la persona cuando llega puede llegar sin haber tocado nunca el instrumento y sin haber leído música. Ah, mira, yo sabía, pensé que no tenía que haber preparado. No, no, y tenemos ciertos talleres. ¿Y ahí se le ponía para que toque el triángulo, por ejemplo? No, no, no. Lo que hacemos habitualmente es cuando llegan, tenemos un año de trabajo individual, digamos, no tocan en el ensayo de la banda, sino que se trabaja en un taller y cada uno va aprendiendo de a poquito a leer música y el instrumento que elija. Y bueno, cuando está en condiciones mínimas de poder tocar alguna parte en conjunto, ya se va incorporando de a poquito a las filas de la banda. Qué bien, qué bien. ¿Tenés pensado o tenés un sueño así de escribir tu propia partitura para una orquesta? Ya lo he hecho, lo he hecho como ejercicio mucho durante mi carrera. En este momento el trabajo para la banda de los arreglos lo está haciendo un profesor, un compañero que es Adrián Pérez, que está oficiando de arreglador. Pero sí, es algo muy lindo, es poder transmitir lo que uno siente o lo que uno sabe o lo que quiere en la música y en la banda. Ya he hecho varios arreglos los cuales hemos tocado también. Pero bueno, en este momento por una cuestión de organización y de... Yo me dedico al dictado de los talleres y a las clases. Estamos trabajando en conjunto con este profe que es el arreglador de la banda. Cristian, y vos contaste que te fuiste a La Plata y después volviste. ¿Te convertiste en un autodidacta o estudiaste para ser director? Sí, un poco de las dos cosas. Yo cuando me fui a La Plata me fui con la idea de estudiar la carrera de dirección orquestal. Pero en el camino van surgiendo cosas. Yo allá trabajaba en una orquesta escuela. Y bueno, quizá el hecho de trabajar... Yo ya dirigía también el coro medel, o sea viajaba todos los fines de semana a Pehuajó. Y bueno, el hecho de trabajar allá y venir acá los fines de semana implicaba por ahí que una carrera de 5 años se haga de 10 años. Y cuando surge la oportunidad de hacerme cargo de la banda municipal que se fue la anterior directora, no lo dudé. Porque es un poco un anhelo mío y a su vez también devolverle un poco a la banda todo lo que a mí me dio durante muchos años. ¿Dónde funciona la banda y los talleres? ¿Para algún chico que esté escuchando la nota o alguna madre o abuela que quiera sugerir? Sí, en este momento estamos trabajando en el Salón Blanco de la Municipalidad. Estamos casi todos los días, pero yo pongo siempre como horario o como cita el día de ensayo general. Que es en el que estamos todos y estamos más cantidad de horas. Que es los días jueves a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Invito siempre a que la gente se acerque. Pueden ver el ensayo, pueden ver los instrumentos. Qué bueno llevar a los chicos, ¿no? A ver. La verdad que sí. Es muy interesante que por ahí a veces tenemos instrumentos para elegir, otras veces no. Digamos, tenemos lo que hay y bueno, eso depende de la cantidad de chicos que haya y de los instrumentos que hay disponibles. Hoy día también estamos trabajando en la escuela número 1, que es un proyecto nuevo que recientemente hemos comenzado hace un mes. En el cual hemos llevado nuestros instrumentos a la escuela a dar un taller. Para que esos chicos puedan trabajar desde la escuela y luego se incorporen a las filas de la banda. Así que por el momento hace un mes que lo estamos poniendo en práctica y va muy bien. Con la idea de que el número de chicos en la banda crezca y de llegar por ahí a lugares que antes no llegábamos. Hoy tenemos la posibilidad de tener varios instrumentos disponibles, así que estamos con esa propuesta. Cristian, y para terminar un poquito, ¿quiénes fueron, porque probablemente en toda carrera musical y más de alguien tan joven como vos, ha habido mentores, ¿no? Que te han apoyado y te han ayudado a cumplir tus objetivos. ¿Quiénes pueden haber sido tus mentores al largo de tu vida? Sin duda, uno de los más importantes, que fue un apoyo muy grande para mí, fue el primer director que yo tuve tanto en la banda municipal como en el coro Joaquín Medel, que fue el profesor Sergio González, que estuvo más de 10 años en Puebajó. Y sí, fue un apoyo muy, muy, muy grande porque fue el gran formador en mi carrera, digamos. Bueno, estuve casi 10 años junto con él y bueno, empecé estudiando, después quizá empecé siendo compañero, dando alguna ayuda en la enseñanza a los chicos y bueno, cuando se fue, empezó la profe Mariana Larrubia también, que fue muy importante y durante los años que ya estuvo, ya estuve trabajando a la par de ella y eso obviamente fue de gran importancia para mi carrera porque se basa todo lo que aprendí en la dirección mucho en lo que he practicado, en la posibilidad de tener un grupo con que trabajar. Muchas veces sucede que los directores se forman en una carrera de 5 años y de repente nunca dirigieron un coro durante esos 5 años y terminan la carrera, obviamente habiendo hecho sus prácticas y todo lo que corresponde en la carrera, pero durante esos 5 años nunca se acercaron a lo que es la realidad del grupo y yo fui al revés, digamos, no tuve la carrera pero siempre tuve un grupo al cual hacerme cargo y eso es muy importante. Debe ser un gran trabajo en equipo, ¿no? Sí, sin duda, sí. Yo siempre digo y recalco que el trabajo tanto del coro como de la banda depende de todos y de cada uno de los que están tocando o cantando. Si yo estoy enfrente y de repente no sucede o no se trabaja en conjunto del otro lado, no funciona y viceversa. Si del otro lado se trabaja muy bien y yo que estoy enfrente no entrego todo lo que puedo dar, el trabajo se vuelve difícil. Te está dejando crecer la barba para ser uno de esos directores barbudos que aparecen en las grandes orquestas mundiales. La gran pregunta de todo el mundo, no, la barba simplemente es no gustarme la afeitada. Bueno, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. No, gracias a ustedes. Adiós.